Vamos a hablar también de esta pandemia que en algunos casos aceleró algunos temas, en otros fue un poco más lento. Y con la llegada del nuevo gobierno, los organismos fueron retomando también las tareas, las autoridades, en algunos casos todavía no. Y bueno, justamente tenemos al presidente del Banco de Seguros del Estado, pero también está en el BROW y en la ANP, justamente a la espera de nuevos nombramientos. Estamos con José Amorim Valle. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gran gusto estar con ustedes. Bien, ¿cómo se hace para atajar todo esto? Sí, sí, tengo multitrabajo y unisueldo. Es multiempleo a full. Multiempleo a full, pero bueno, son distintos roles, ¿no? En el Banco de Seguros tengo la responsabilidad... ¿Ahí estás presencial? En todos lados. En todos lados estás presencial. En el Banco de Seguros voy todos los días. Pero en el Banco de Seguros tengo la responsabilidad de la conducción. De la gestión. La gestión. En el otro lado voy a acompañar. Bueno, tengo directorio del puerto hoy, mañana toda la tarde del Banco de la República. Obviamente estudio los temas y aporto experiencia. A ver, lo que yo puedo aportar en esos casos no es conocimiento a fondo del tema. Es un rol político en esos directorios también que necesitan integrarse. No es la primera vez que te pasa, además, esto, ¿no? En el gobierno de Jorge Valle terminaste atendiendo varios mostradores. Es así, pero no, lo que yo tengo es experiencia en el Estado, conozco el Estado y lo que puedo aportar es eso. En el Banco de la República no les voy a decir cómo tienen que hacer las cosas. Veo cada uno de los asuntos y aporto otro punto de vista. Y lo mismo en la ANP. En el Banco de Seguros, sí, en el Banco de Seguros tengo la responsabilidad de la conducción y ahí estoy todo el día. ¿Y cómo encontraste el banco? Bien. El banco estaba bien. El banco, primero, tuve, antes de asumir, algunas charlas con el expresidente, Mario Castro, muy bien, muy abiertas, muy claras, muy generosos en mostrarme todo. El banco funciona bien, tiene una estructura que está funcionando. Reaccionó muy rápido y eso es una cosa buena que vi rápidamente frente a la pandemia. Por ejemplo, el banco ya estaba pensando en teletrabajo. Y tenían distintas áreas, contingencias, por si pasa algo. ¿Cómo tienen todas las empresas grandes? ¿Hay un incendio? ¿Qué hacemos? En este caso, el incendio fue la pandemia. La pandemia empezó el 13 de marzo. El lío grande empezó el 13 de marzo. La emergencia fue el 13 de marzo. El 13 de marzo. Yo asumí el 20 poquito, 10 días después. Para el día que yo asumí, había mil personas en teletrabajo. Uno de los 2.200 funcionarios que tenía el banco, mil estaban teletrabajando. Porque tenían todo bien armadito, ahora hay un poco más. Y el banco sigue funcionando. Entonces, el banco, la verdad que encontré una estructura que funciona con funcionarios que son hinchas del banco. Uno los ve y eso... Que llevan muchos años trabajando allí. Y los nuevos se entusiasman y tienen la camiseta puesta. Y el hecho de que el banco esté en competencia fue una ayuda fenomenal. Fenomenal para todo. Para el primero, para el usuario. Que paga menos y tiene mejores servicios. Pero para el banco también. Porque la gente tiene un sentido de pertenencia importante. Así que ahí estoy conforme. Hay cosas para hacer, por supuesto. Hay cosas para cambiar. ¿Qué cambiaría? Bueno, hay grandes trazos. El negocio más grande es el negocio previsional. ¿Cuál es? Es una cosa que la gente en general no sabe. Cuando uno está en actividad, el dinero lo pone una FAP. Y la que maneja el dinero es la FAP. Cuando pasa la pasividad, todo ese dinero tiene que pasar a una compañía de seguros. Que es la que le va a servir la renta vitalicia. La pensión, la jubilación. Bueno, hoy la única empresa de seguros que está haciendo eso es el Banco de Seguros del Estado. Es decir, todo el dinero de todas las AFAP, cuando la persona se jubila, pasa al Banco de Seguros. El que paga la jubilación después es el Banco de Seguros. El BPS de la SAFAP es el Banco de Seguros. Eso es un negocio enorme. Hoy es seguramente un poco más del 50% de todo el Banco de Seguros. Es un negocio enorme, pero es un negocio a su vez rentable. Porque si está solo el Banco de Seguros, me temo que nosotros no participen porque hasta ahora no lo es. No es rentable, o sea, la demostración de que no es rentable es que siendo un mercado abierto a la competencia, el único que hizo frente a la situación es el Banco de Seguros. Entonces hay que mejorar el diseño, porque el diseño original de la transformación de las jubilaciones es que hubiera dos o tres o cuatro o cinco compañías de seguros haciendo esto y en competencia también. Lo que nosotros tenemos que hacer, estamos trabajando en eso, estuvimos reuniones ayer con el Banco Central del Uruguay a ver cómo podemos hacer para que el diseño este mejore de alguna manera y permita que haya también competencia en eso. Ese es el negocio más grande del seguro, pero además va a seguir creciendo. Porque ahora se vienen jubilaciones, la ley es del 96. Se van a ir incrementando la cantidad de jubilaciones. Se empezaron a jubilar. Recién empezaron ahora. Claro, tenían 40 años cuando empezaron la ley. O sea, esos cumplieron 60 años en el 2016. O sea, recién se empiezan a jubilar. Entonces ese monto va a ser enorme, el Banco Central controla muy bien, el Banco de Seguros tiene reservas totales para cubrir eso por todo el tiempo. Y bueno, ese es un tema muy delicado para el Uruguay, donde hay que hacerlo muy bien, donde hay que hacerlo con muchísima responsabilidad, porque hoy entra mucho dinero, muchísimo, y servimos pocas jubilaciones. Entonces la tentación muchas veces es que cuando hay mucho dinero, a veces se gasta mal. Con los controles del Banco Central del Uruguay, con la responsabilidad del Banco de Seguros, nosotros aseguramos y estamos pensando hoy en qué va a pasar dentro de 30 años con ese dinero que recibimos hoy. ¿En las AFAP trasladan mes a mes o trasladan todo? Todo junto. Ah, tienen todo. O sea, cuando vos te jubilás, va todo lo que ahorraste para el Banco de Seguros. Entonces vos tenés un montón de dinero. Que hace el rarateo del cálculo de cuánto después te paga por mes. Vos tenés un montón de dinero. Entonces el cálculo es qué edad tiene, cuál es el monto, se estima la expectativa de vida y se hace el cálculo. Y hoy lo que se tiene que pagar en principio es menos de lo que ingresa. Muchísimo menos. Claro. Hoy pagás un mes. Es uno de los grandes problemas que tiene la Seguridad Social, que recae hoy en el Banco de Seguros. Claro. O mañana en el Banco de Seguros. Es un mes de 20 años. O de 25, de 30, ahora había mil. Sí, sí. Si sirve mucho, el Banco va a tener problemas. Bueno, pero parte del tema, ¿no? El aumento de la expectativa de vida y la salud. Y eso es bueno y ojalá que la gente vea mucho más y mucho mejor. Claro, ahí las tablas van cambiando. Claro. Digo, en definitiva, ese es el gran problema que tiene el sistema jubilatorio, no en Uruguay, en el mundo. En el mundo, sí, sí, sí. Y hay que pensar también en vías más longevas con actividades más programadas. Absolutamente. La enorme responsabilidad que tiene hoy el Banco y la administración toda, con el Banco Central controlando, es el cuidado de ese dinero. Bien. Asegurar que el Banco va a poder funcionar sin ningún déficit y que va a poder cumplir con todas las previsiones en los próximos 70 años. ¿Y ese dinero se integra en la contabilidad general del Banco o está separado? No, no, bueno, hay reservas. O sea, ese dinero se invierte. Se empezó a preocupar con su jubilación. Me empezó a preocupar. Me empezó a preocupar. Esos son, hoy, 4.000 millones de dólares. Son cifras grandes. Terrible. Van a ser, dentro de unos años, 20.000 millones de dólares. Ese dinero hay que colocarlo. ¿Cómo se coloca? Bueno, por supuesto que hay un equipo de primerísimo nivel en finanzas que está trabajando en eso y además hay reglas para colocarlo. Hay un porcentaje bien alto que está colocado en papeles del país. Hay normas y nos reunimos y se reúnen permanentemente viendo eso. Esas son inversiones al día. O sea, eso es una cosa bien importante y está también regulada. Es decir, no se puede hacer cualquier cosa. Entonces, eso funciona, está funcionando bien. El banco tiene una especialidad en ese tema. Y reitero, es una enorme responsabilidad y la gente no ve esa parte del banco. En realidad, cuando me preguntan a mí, dicen, che, ¿y los autos? Sí, claro, el banco de seguros en los accidentes. El gran negocio es en los autos. Y los autos son una parte importante del negocio, pero es el 12, 13% de la totalidad que hace falta. Claro. Hablaba de la jubilación como uno de los objetivos más grandes donde quiere trabajar. ¿Dónde, en qué otras áreas? Mencionó autos recién, que es apenas una. ¿En qué otros objetivos o qué otras áreas le gustaría profundizar? Hay un área, ustedes que me conocen de hace bastante tiempo saben que yo soy bien partido de la competencia siempre y no me gustan los monopolios. Hay uno que me gusta, que me gustó, que es el de accidente de trabajo. El accidente de trabajo... Hay monopolio todavía, ¿no? Hay monopolio legal. Sí. El accidente de trabajo, el banco hipotecario, tiene un hospital o se llamaba el sanatorio, el banco seguro, es excepcionalmente bueno. No solo un edificio nuevo, es un edificio que se hizo hace poco y que se conoce poco. Sí. Ahí hay imágenes, justamente. Bueno, yo converso con la gente y la gente no sabe del hospital nuevo del Banco de Seguro del Estado. Y está enfrente a otra obra majestuosa que hizo el Estado en el mismo año. Una costó más de 100 millones y la otra costó 40, que es el Antel Arena. El Antel Arena para mucha gente es una imagen mala de invertir cómo se invierte el dinero del Estado. Y el hospital de Banco de Seguro, hecho por el mismo gobierno, debía ser una imagen buena. Es un hospital fenomenal, donde gente que ha viajado por la región, me dicen, por ejemplo, la clínica Fleni en Argentina, que es muy conocida, dicen, este aparato que tenemos nosotros, lo tenemos nosotros y el hospital del Banco de Seguro del Estado. Es excelente cuando hay un accidente. Por ejemplo, si alguno de ustedes, ojalá no tengan nunca, pero ahora que todos hacemos de todo y cocinamos y cortamos, si te cortás un dedo, vos vas al Banco de Seguro con el dedo en la mano y te lo colocan. Si te cortás una mano, te colocan una mano. Eso pasa, no pasa tan seguido. Pero la recuperación de los accidentes, la rehabilitación, es excepcional ahí. Entonces, eso tiene un costo. Pero eso asegura que los trabajadores uruguayos tengan el mejor lugar a donde ir a recuperarse. Entonces, me parece que para cambiar el tema del monopolio del Banco de Seguros en ese tema, habría que hacer un diseño totalmente distinto. ¿Y cómo estamos de accidentes laborales? Porque esa es la contracara. Está el hospital porque hay accidentes laborales. Bueno, hay mucho más de lo que quisiéramos. En estos últimos meses bajaron. Claro, porque hubo menos gente trabajando. Pero supongo que aumentaron los domésticos. No sé, porque eso no lo sabemos nosotros. Claro, eso no lo sabemos. Pero es posible que sí. Pero lo mismo los accidentes de tránsito. Bajaron mucho. Bueno, también. Bajaron mucho y están volviendo a subir. Igual hay muchos más de lo que yo me imaginaba. Así con menos gente y todo. El Banco de Seguros tiene aproximadamente la mitad del mercado de seguros de autos. Y cuando salíamos los primeros días, yo venía a trabajar, había muy pocos autos. Te diría que no había autos. Te voy a decir, no habrá ningún accidente. Bueno, normalmente hay por día un poco más de 200 accidentes que tengan que ver con el Banco de Seguros. Y en esos días había 100. O sea, no había bajado al cero. Había bajado al 50%. Eso hace que los números para el banco, en ese sentido, no sean buenos para el país porque no hay accidentes. Y para la gente, sino que también son buenos para el banco. Son malos para el banco, por ejemplo, los números del ingreso de accidente de trabajo, el seguro de accidente. Porque si hay 200.000 personas en seguro de paro, quiere decir que hay 200.000 asegurados menos en ese momento. Así que la pandemia, nosotros la vamos pasando, aprobamos una ley. Antes de asumir yo, yo asumí un lunes. Entonces, el viernes me llama Pablo Mieres, el Ministro de Trabajo, y el Ministro de Salinas, el Ministro de Salud Pública, para tener una reunión a ver cómo podemos cubrir nosotros a la gente de salud que tenga la enfermedad del coronavirus. Que no está previsto. No estaba previsto porque no estaba por ley y se necesita una ley para eso. Bueno, fuimos y dijimos, por supuesto, hagamos que también se cubra a quienes tengan la enfermedad del coronavirus si la agarran, como una situación laboral. Esto es enfermedad profesional. Eso fue antes de asumir. El viernes, llamé a Mario Castro, con quien tenía esa buena relación, y le digo, Mario, asumo el lunes. Vos estás en cuarentena, voy a la reunión al Ministerio. Y ahí armamos una ley para cubrir a esa gente. Finalmente, aportamos al Tesoro Nacional, las rentas generales, ha pedido de OPP 30 millones de dólares de las utilidades del banco para ayudar en toda esta situación fiscal del Uruguay y en la situación del coronavirus. Es decir, el coronavirus impactó de alguna manera al banco, y nosotros, como todo el país, ponemos el hombre para ver si podemos salir adelante. José Morín Valle, muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Igualmente. Bien.